En un contexto global donde la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles es imperativa, Coca-Cola Sinclair, generando el 30% de energía hidroeléctrica del Ecuador, se destaca como un modelo a seguir. Su capacidad para proporcionar energía confiable y abundante, sin comprometer el medio ambiente, sirve como inspiración para otros países que buscan reducir su huella de carbono y avanzar hacia la autosuficiencia energética. Además, su enfoque en la innovación y la excelencia técnica establece un estándar elevado para proyectos sostenibles en el futuro del sector energético.